La verdad es que en este momento la política hídrica del Partido Popular más parece un ambiente de una jaula de grillos y que como decía un periodista conocido valenciano, de aquí de Alicantino, una jaula de grillos que se mienten y se estafan unos a otros. Lo que no hay ningún derecho es que nos mientan y nos estafen a los valencianos. Es decir, ellos saben que sobrantes en el Ebro no va a haber. Ellos saben que las obras del Pacto de Agua de Aragón, como poco, incluyen 14 embalsas. Cuando esas obras se acaben, el día que se acaben, no va a haber sobrantes.